La Asociación Europea de Estudiantes de Enfermería ha elegido Madrid para celebrar su congreso anual. Organizaciones de ocho países europeos, entre ellos España, que aglutinan a más de un millón de estudiantes de enfermería, han debatido durante tres días sobre la Directiva de Cualificaciones Profesionales, que regula el marco común de competencias que tiene que tener el grado de enfermería en toda la Unión Europea. La Directiva es importante porque con el tema de la globalización, con personas moviéndose por otros países, enfermeras españolas moviéndose, enfermeras polacas trasladándose a Alemania o a Noruega, es importante que sepamos que todas las enfermeras tienen unas competencias mínimas. Además, han debatido sobre la colaboración interprofesional y la discriminación dentro del mundo de la enfermería por diferentes causas, ya sea género, raza u orientación sexual. La reunión se cerraba con la elección del nuevo presidente, el estudiante español Julián Badel Martínez. Nuestro objetivo para nosotros es el más importante, es el tema de la comunicación, de darnos a conocer, de dar a conocer las problemáticas que estamos observando, que presentan los estudiantes en Europa en grandes trazos, dar a conocer también cuáles son sus derechos, qué cosas pueden demandar a sus colegios, qué cosas pueden demandar a sus gobiernos porque está escrito y es ley. Con todo ello, su objetivo no es otro que los estudiantes sigan avanzando y puedan ser enfermeros que ofrecen la misma calidad de cuidados en toda Europa.